La delincuencia ya no tiene límites. El alcalde del centro poblado San José, en la provincia de Virú, en La Libertad, es una nueva víctima de la extorsión. Observe la cámara de seguridad que registró como un delincuente con vestimenta negra llega a la puerta de la autoridad Edil y deja una bomba Molotov. Instantes después, detona ocasionando una fuerte explosión que asusta a los transeúntes. Junto a la bomba se encontró una carta extorsiva donde le piden más de 50 mil soles para no continuar con las amenazas. Por su parte, José César Reyes indicó que no cederá ante la petición de los extorsionadores, sino más bien confían que la Policía Nacional dará con el paradero de estos delincuentes. No voy a ceder a la petición de ellos, sino que espero que la policía haga su trabajo. La extorsión es un mal que día a día avanza y afecta no solo a la población, pues como se puede evidenciar, ni las autoridades se encuentran libres de ser víctimas de estos fascinerosos. ¡Gracias!